¿Qué onda amigos de YouTube? Solamente antes de empezar quisiera dar las gracias a todos ustedes por ver los videos, recuerden que ya vamos a estar adaptando y subiendo más contenido nuevo, no olviden darle muchos muchos likes y comentar ahí abajo que eso me apoya a subir todavía más 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 videos. Bueno sin más muchas muchas gracias y los dejo con el tap. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3, 2, 1, ready, go! 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 Así que no olviden seguirnos para ver más contenido variado no solamente de este. Bueno sin más les agradezco mucho mucho por ver los videos, recuerden darle mucho apoyo y sin más nos vemos en el siguiente video. Chao!